deshojando la margarita me quiere mucho poquito nada tus tres respuestas escucho margarita deshojada mucho te lleve pétalo tierno copito de blanca nieve para florear mi cuaderno poquito cita de blanco triste soplo al viento margarita el pétalo que me diste nada no es mía ahora lo sé con hilo te hilvanaría los pétalos que corté castillo de arena mi muchacho el dueño de mi único sueño construyó en la arena 500 ladrillos y elevó un castillo después y con ganas le puso ventanas un lago violeta puentes torrecita y otra princesita siguiendo su juego me dijo hasta luego le cavó una puerta me quitó su anillo y entró en el castillo así quién diría cerró mi alegría de un solo portazo la noche marera entrenó mi espera desde ese momento ha crecido el tiempo mi amor no regrese yo aquí desierta no sé abrir la puerta pajaritos en la cabeza de tanto pensar en ti como un árbol pajarero me gorjea la cabeza cúbrela con tu sombrero no me dejes ir así con cien pajaritos locos piándome su tristeza enjaúlalos poco a poco para tu onda besitas ay mi amor sueño de ronda arrójales tus piedritas tus piedras peno que peno siquiera para tu onda pero míralos al menos poemas del amor imposible poema del enamorado de la maestra usted jamás va a saberlo y es apenas una frase cómo escribir que la quiero en el cuaderno de clase usted nunca va a enterarse es ancha esta pena mía cómo contarle mi amor con faltas de ortografía usted pondrá insuficiente a su alumno enamorado pues por volver a tenerla voy a repetir el grado poema del enamorado de alicia la del país de las maravillas vivo en un libro de cuentos lo abro y me meto en él todas las noches la encuentro en su casa de papel pero ni me mira alicia no sabe que enamorado por llegar a su caricia quisiera ser dibujado un monigote de líneas trazadas por un pincel para vivir con mi niña en su casa de papel mis ojos dos verdes pintas por sonrisa algún manchón y una gotita de tinta teniendo mi corazón pero soy de carne y hueso y me quedo en las orillas de ese amor por siempre preso en país de maravillas el libro vuelve al estante yo vuelvo a la realidad y me llevo por delante la noche y mi soledad poema de la enamorada del profesor por qué no he nacido antes aún de tan niña que voy si la que ama es amante sin ser amada lo soy por eso toda la pena en mi blusa currucada es un castillo de arena mi sueño de enamorada qué dolor ser niña amante tempranera en el amor por qué no ha nacido antes igual que mi profesor así quiere enamorarse el tiempo no vuelve atrás por eso no va a enterarse soy su alumna nada más soy su alumna solamente que lo amo nunca sabrá él me quiere padre mente pero yo tengo un papá poema del enamorado de la actriz de cine para alcanzarla se necesita subir del sueño a la escalerita allá en lo alto de la escalera piel de neblina a ella me espera una flor blanca su mano ofrece para mi mano que la merece pero hasta en sueños doy resbalones son encerados los escalones ni dos peldaños llevo escalados cuando de pronto despierto helado y una flor blanca rosa de nada brota del llanto sobre mi almohada romancito de la niña y el fantasma ha nacido un fantasma y yo seré su madrina su mamá doña fantasma casualmente es mi vecina lo miro dulce y pequeño en su sábana floreada con el pelo de puntillas y carita almidonada cuidado niña mi niña me dice el aire asustado cuando crezca el fantasmita puede llevarte a su lado pues yo no le tengo miedo si sabe llorar de veras con sus lágrimas redondas me voy a hacer tres pulseras jugaremos a la mancha con su sombra y con la mía y tal vez alguna tarde le enseñaría que sonría cuidado niña mi niña repite el viento espantado puede llevarte una noche en su velero alunado mejor así aprendería canciones en fantasmés su modo de ver la luna y de caminar sin pies acaso le enseñaría mi manera de mirar a los pájaros del alba o mi forma de soñar cuidado me grita y grita la brisa desesperada niñas que aman a fantasmas terminan las fantasmadas